Lluvias y tormentas eléctricas se esperan para este fin de semana debido al ingreso de la onda tropical número 3 en nuestro territorio nacional. Así lo pronosticó el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. En relación al trópico, mantenemos siempre la circulación de este sistema que está circulando, como identificado como la número 1. Su desplazamiento se mantendrá hacia las zonas de la Florida, siempre como una tormenta tropical. Mientras tanto, para nuestro territorio, la onda tropical número 3 se acercará a la zona sureste de Nicaragua, la onda tropical número 4 adelante de las Antillas Menores y la número 5 del Atlántico hacia la parte del sur de las Antillas Menores. Mientras que para este día viernes, las posibilidades de lluvias son de lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Caribe hacia la zona central y de la zona del centro hacia el Pacífico en horas de la noche, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica. Para el día sábado, siempre localizamos el posible ciclón o depresión tropical cerca de la Florida. La onda tropical número 3 sigue ingresando por la parte sur de Nicaragua, generando condiciones de lluvias en la zona del Caribe y la zona central de Nicaragua en las próximas horas. Y tenemos la onda tropical número 4 circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. La onda tropical número 5 se mantiene al suroeste siempre de las Antillas Menores. Estas son las condiciones para este día sábado, posibilidades de lluvias con bastante actividad eléctrica desde Virgo y de la zona central y de la zona central a las 100 horas de la tarde y parte de la noche, con lluvias con tormenta eléctrica que se podrán estar presentando para el día domingo. La onda tropical número 4 se acerca al Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua y la onda tropical número 5 sigue hacia el suroeste de las Antillas Menores desplazándose hacia la parte del sur. Mientras tanto, las posibilidades de precipitaciones para este día domingo, un día lluvioso para la zona del Caribe hacia el centro, en horas de la mañana hacia en horas del mediodía y del mediodía hacia en horas de la tarde y parte de la noche, hacia el Pacífico, lluvias con tormentas eléctricas. Se espera que para el día domingo la onda tropical ya esté saliendo de nuestro territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.